Hola Tauro, vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Tauro, vamos a ver qué está pasando en tu vida en general. Primeramente vamos a pedirle licencia a tu vida protectora, a gente privada, a todo lo que te administra y te acompaña. Tauro, qué está pasando en la vida de Tauro, cómo arreglar a Tauro y cómo ayudar a Tauro para que su vida sea con éxito, estabilidad y cosas buenas. Tauro, vienen cosas bonitas para ti, quiero que sepas, a pesar de tantas dificultades y problemas que estás teniendo o has tenido, van a empezar a haber cambios. Uf, el amor llega porque llega. Este año 2023 viene un cambio muy bonito para el signo de Tauro, aunque al principio piense que va a ser un poco difícil, pues dice que todo cambio, ¿verdad? Necesita de espacio, necesita de tiempo para que las cosas empiecen a comenzar a estar bien. Tauro, vamos a ver qué está pasando en la vida del signo de Tauro. Tauro, vamos a ver qué va a pasar, cómo ayudar al signo de Tauro y cómo poder salir adelante con el signo de Tauro. Vamos a ver, Tauro, qué pasa en tu vida. Vamos a ver. Tauro, la primera carta que tenemos aquí para ti, Tauro, es donde se habla de proyectos, de sueños, pero se habla también de noticias. Hay una noticia que va a llegar a la vida del signo de Tauro. Esto puede ser un cambio de una casa, esto puede ser un cambio o una mudanza, esto puede ser también donde la persona decide abandonar una pareja, ¿verdad? Decide buscar la estabilidad en otro lugar. Esto puede ser también donde la persona empieza a pensar en sus problemas. Dice que Tauro puede ser que empiece a ser un poco egoísta en el sentido que va a empezar a preocuparse por sus problemas, porque dice Tauro que él ha tenido muchos problemas y nadie se ha preocupado si él ha llorado, si él ha estado bien, si él ha estado mal, si se ha quedado sin comer, si tiene dinero para la renta. Entonces Tauro va a empezar a pensar en ti, definitivamente. Dice la luz de mi espíritu donde el signo de Tauro tiene un proyecto, ha tenido una meta por mucho tiempo, meta que no has podido cumplir, Tauro, pero dice que en este 2023 vas a cumplir esa meta. O finalizando el 2022 comienzas el cumplimiento de este proyecto, ¿ok? En el que estabas trabajando o en el que has estado pensando para trabajar por mucho tiempo. También esta persona la veo como que se va a... Hay alguien que tú conociste o alguien que estás conociendo, Tauro, que te enamoraste de esta persona. Esta persona te gusta, esta persona te llama la atención, esta persona no te deja dormir bien, porque te la pasas pensando en esta persona, como que sientes amor, atracción. Esto fue a primera vista, esta persona te robó o te está robando el corazón. A pesar de tú no quererte enamorar, pues estás sintiendo cosas bien bonitas por esta persona. Habla donde veo un signo de Tauro, ¿verdad? Que quiere cambiar, quiere comenzar una nueva vida, pero sobre todo esta carta me está hablando de sueños, me está hablando de tus ilusiones, de tus proyectos, me está hablando de tus metas, me está hablando de la persona que quiere salir adelante, me está hablando de la persona que tiene un proyecto, ¿ok? Y dice, yo voy a ser exitoso. Acuérdate, Tauro, que a ti te cuesta trabajo comenzar algo, pero a la vez que lo hayas comenzado, tú vas hacia adelante, tú lo terminas, tú terminas lo que quieres o lo que estás empezando, y eso es algo muy bueno para el signo de Tauro. Tauro, aquí veo también donde la persona esconde algo. Hay alguien que te está escondiendo algo y ya tú lo sospechas, tú tienes tus dudas, pero simple y llanamente no tienes la certeza. Esta persona no está siendo sincera contigo, esta persona no te está dando el valor que tú necesitas, esta persona es posible que te esté traicionando, que te esté mintiendo sobre algo, ¿ok? Dice que hay una persona que puede estar utilizándote, ¿verdad? Tu buen sentimiento, tu buen corazón, o esté utilizando tu dinero para poder averiguar algo, algo que se está averiguando y no sabes qué es. Aquí me habla también donde la persona tiene un negocio o tiene pensado montar un negocio. Esta carta habla mucho donde hay personas que te esconden muchas verdades que tú debes averiguar por ti solo, ¿ok? Esta carta que te está cruzando, Ari, Tauro, te está cruzando por una sola razón. Esta carta te está cruzando porque llegó el momento de comenzar tu vida, llegó el momento de pensar en ti, llegó el momento de dejar el pasado atrás. Definitivamente, aquí hay una persona de tu pasado que no quiere que esto suceda, esta persona está arrepentido o arrepentidísima de haberte dejado, Tauro. Esta persona puede ser de un signo de Pixis, puede ser de un signo de Aries, puede ser también otro Tauro, puede ser un signo de Virgo o Cáncer. Aquí hay muchas variedades de signos porque las cartas que te han caído, ¡guau!, son cartas que hablan con mucha grandeza, ¿verdad? También te estoy diciendo donde tienes que tener mucho cuidado a lo que tú decidas en un futuro, dice que lo pienses bien. Esta carta habla del amor a primera vista, esta carta habla de los sentimientos que estás sintiendo, pero esta carta habla también de un pasado que regresa, un pasado que se arrepiente en haberte perdido, un pasado que dice que tomó las decisiones demasiado apresuradas o apresurados, un pasado que siempre te va a estar pisando tus pies porque este pasado no te quiere dejar ir. Dice también donde hay veces que tú no sabes por qué tú piensas en esta persona si al final ya es de tu pasado y tú estás sintiendo cosas muy bonitas por el futuro o por el presente. Pues simple y llanamente es porque esta persona sigue pensando en ti y no sale de ese hueco o ese hoyo, esa tristeza en la que está sumergida o está sumergido. Esta persona quisiera que tú le dieras la oportunidad para volver a comenzar todo de nuevo, ¿verdad? Yo siento que esta persona, si tú le dieras la oportunidad, quizás sí corrija el daño que te hizo, quizás sí cambie esta persona, ¿ok? Quizás esta persona sí diga, vamos a cambiar, quizás esta persona sí diga, necesito darte una oportunidad, quizás esta persona diga, yo me arrepiento de todo el daño que te hice y quizás sí corrija todo esto, pero hay que estar aquí y sabemos que Tauro es un signo que no sabe perdonar, sabemos que Tauro es un signo muy noble de corazón, un signo que ama, ¿verdad? sobre todas las cosas, pero es un signo muy fuerte, es un signo muy testarudo, es un signo que cuando dice, ya no te quiero más, pues simplemente ya no te quiere más, no da segundas oportunidades, ni terceras ni cuartas. Quizás te dio todas las oportunidades necesarias cuando estuvieron en la relación, cuando este signo decide irse, ya no hay más oportunidades para ti, no mira para atrás, no necesita, se olvida, sana su corazón, se da su tiempo, ¿verdad? Y aquí yo veo a esta persona triste, veo a esta persona afligida, veo a esta persona pronunciando mucho tu nombre, Tauro, llamándote mucho en sus sueños, quizás no tenga el valor para llegar a ti, pero esta persona está teniendo muchos sueños contigo, hay mucho arrepentimiento, remordimiento, mucha tristeza en este ser, este ser se le quiere agarrar un poquito de luz de ti, Tauro, tú siempre vas a hacer este signo de tierra, este signo de luz, que proporciona cosas muy bonitas a tu pareja, que le proporciona una seguridad, un futuro, una casa, un hogar, ¿verdad? Una familia, donde tú provees todas las cosas de tu casa, donde tú eres una persona muy exigente, pero también das mucho de ti, vamos a estar aquí. Tauro, creo que las dudas ya terminan, se acaban, ¿ok? Dice, esta persona quiere que tú le des la oportunidad de disculparse, de pedirte perdón, que tú le des otra oportunidad en tu vida, esto te puede traer muchos desvelos, te puede traer muchos problemas a tu relación actual, o puede traerte de nuevo estos sentimientos, se pueden remover, dice que donde fue o hubo cenizas quedan, entonces todo, se te puede revolver una cantidad de sentimientos dentro de ti, muy grande. Tauro ama una sola vez en la vida. Tauro se enamora una sola vez en la vida de verdad. Muchas personas pasan por la vida de Tauro, Tauro las quiere a todas o las ama a todas, de una manera diferente o a todos. Esto es una tirada tanto para hombres como para mujeres. Pero hay una gran verdad en el signo de Tauro, que Tauro cuando entrega el corazón lo entrega una sola vez. Y desgraciadamente siempre lo entrega a la persona equivocada, a la persona que te va a hacer sufrir, a la persona que hay más daño te va a hacer. Tauro, acuérdate que tú no tienes que cambiar por nadie, absolutamente. Tu vida, ¿verdad?, ahora mismo es ser feliz como tú eres y que la persona que tú quieres en tu vida te acerte tal y como tú eres, con tu celos, con tu resabio, con tu mal humor, con tu enojo, pero también con tu buen gusto para vestir, con tu buen gusto para salir a comer, para hacer un regalo. Tauro, porque tú eres una persona súper, súper, súper de detalles, de flores, del amor a la antigua, de una canción bonita, de un buen restaurante. La mujer que tú elijas o el hombre que tú elijas, Tauro, definitivamente va a ser un rey, una reina, va a ser lo más lindo que tú vas a tener en tu vida y lo vas a tener como se merece en esta vida o como tú crees que se merezca esa persona. Tú vas a ser lo mejor por esta persona, Tauro, siempre vas a estar ahí para esta persona. Y esto te da un gran número 10 en el amor. Tú eres un signo que eres puro amor, eres puro corazón, eres pura estabilidad, eres puro de corazón. Cuando tú decides a una persona, yo te amo, ahora sí, también eres de esta persona que tienes un genio del diablo, eres de esta persona que cuando tú dices, tumbo esa puerta, la tumbas, cuando tú dices, voy por esa pared, aunque tengas que tumbar la casa, la tumbas. Es decir, tú no eres una persona que te gusta que te manden, no eres una persona fácil de dominar para nada, por lo contrario. Pero cuando esta persona se enamora, baja todas esas guardias. Cuando este Tauro se enamora, trata de darle lo mejor que tú tienes a esta persona. Y ahí donde tú bajas esa guardia es donde las personas se equivocan. Y después que tú sales de ese hueco, después que tú sales de esta tristeza, pues simplemente quieren regresar a tu vida, quieren que tú le des otra oportunidad, y no existe esa oportunidad. Viste mucho en la relación. Viste muchas oportunidades en la relación. Tú eres un signo súper estable. No te gusta traicionar a el amor, a tu pareja, a la que tú elegiste, a tu doble... A tu... A tu... A tu pareja que es para la vida entera, a tu mujer de tu casa, a tu marido de tu casa, a la persona que tú decides amar, Tauro. Ahora.